¡Bien! ¡Fue un hombre! ¡Bien! ¿Cuál fue así? ¡Bien! ¡Que yo te acuerdo para aprenderlo! ¡Bien! ¡Vuelvo más! Las cosas que empecé hacer Ya son imposibles para mí ¡Viva sin presión! Vive, vive, sola, siempre llorando Vive, vive, sola, siempre llorando 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 Un día más, una pena, que no insistí, no te crezco, no me busques que estoy con esto, no te quiero, yo me quiero así, así. Un día más, una pena, que no sé, así. No los quiero, no los quiero ¡Toma el no! No los quiero, no los quiero No los quiero, no los quiero No los quiero, no los quiero She does not want you in She's uncontrollably crying, it feels like she's dying Her body is trembling, her hands start to shake She feels so helpless with this horrible ache Someone, please help her With her head hung low, not knowing where to go She tries to explain this mysterious pain She's uncontrollably dying, her hands start to shake She's uncontrollably crying, her hands start to shake She's uncontrollably crying A un recuerdo del día en el que conocí a una persona similar a ti Estaba solo y acompañado, estábamos juntos, Mariano Mientras de mí hay algo, lo sé Y sé también que nadie lo puede Porque yo diré, oh no Ya no lo sé Pero si ven Observen, no puedo conocer Y sé también que nadie lo puede conocer Y sé también que nadie lo puede conocer Tú y yo, los dos, echados de amor Eres la voz, color, la lombra, mi ser Hoy me voy de aquí, ya no puedo más Y te veo a ti antes de marchar Y tú y yo, los dos, echados de amor En mi calor, viva otra dimensión Hoy trazo a ti, buscando tu amor Y tú y yo, los dos, echados de amor Y tú y yo, los dos, echados de amor Y tú y yo, los dos, echados de amor Y tú y yo, los dos, echados de amor ¡Gracias! 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 Somos pancaras volando por el cielo Somos niños cantando y sonriendo Somos dientes ocurriendo, mañana se amaneciendo Somos pancaras conociendo Tienes días llenos de soledad Tienes ganas y horas de practicar Quedas hoy para escucharte La cara no da nada De no amar o sin amar ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!